¡Hey! ¿Qué onda amigos? Estamos aquí en GTA V en un nuevo parkour, aquí tenemos a Cristiancillo al lado. ¿Qué pasó chavales? Estamos en un parkour con mi hermano y con otro amigo, como ven ahí es el Joker. Nada más dejenle mando un mensaje para que sepa que estamos grabando gameplay. Exacto, como saben en el gameplay anterior fue mi turno de que vieran mi cámara, mi cámara en el parkour. Esta vez vamos a hacer otro parkour, pero ahora van a estar viendo la cámara de Iván. ¿Dónde reyes estoy? Estoy en una casa. Este parkour nunca lo hemos jugado, literalmente. Es un parkour completamente extraño, creo que se llama Parkour Futurista, Futurist Parkour, ahí aparece el nombre. Nada más que no sé por dónde tenemos que empezar, creo que me tengo que ir hasta la parte de atrás de la cámara. Yo ya empecé, ya empecé. ¡Ah, me fui mal! Cristiancillo ya empezó, ustedes me están viendo cómo yo voy caminando aquí por todo el... Hay una subida azul, mira, volteame a ver. Ah, mira, hay unas bicicletas, voy a agarrar las bicicletas, a ver qué tal. Ok, a simple vista veo muchísimas cosas. Ah, Cristiancillo, no manches, de verdad, no sé dónde. Salta aquí. Oye viejo, ¿dónde rayas? Mira, yo hasta voy a acabar. ¿Dónde se empieza? Empiezas por eso azul. Ok, ya, 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 ahí, start, finish. Ok, entonces vamos a empezar con este gran parkour. Tienes que agarrar una bici, viejo. Tienes que agarrar una bici. ¿Tal cual una bici? Sí, porque ahorita me aventé y... ¿dónde están las bicis? Es que me aventé y me maté. Yo las vi acá arribita. A ver, ¿dónde? Y como conchas te subes arriba. Veamos. Aquí, mira, aquí hay una. No, no sé dónde estás. Había agarrado una y la dejé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, chaval? Por enfrente de la mansión. Ok, aquí está la línea de meta. Bueno, más bien de salida. No, meta. A ver, entonces con bici, ¿verdad? Sí, porque se apala. Y tenía que saltar. Ay, no, esto va a estar muy tedioso. Nada más tenemos 20 minutos para pasarlo. Esperemos si podamos pasarlo. Y luego la palanca que no sirve y se está apagando y apagando el control. Y está de la shit esta cosa, amigos. Oye, o sea, dice start y está esto de las hamburguesas y aparte no te deja pasar. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Esa parte como troll, ¿no? ¿Por qué? Ah, qué conchas era por ahí abajo. A ver, ¿estoy pasando? ¿Estoy entrando? ¿Estoy entrando? Entré. Ok. No manches, está... No, 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 no te caigas, no te caigas, hermano. Hermano, hermano, no. ¡No! Shit, bro. No se puede... O sea, sí sin bici. Creo que no. O sea, me caigo y ya me quedo hasta acá bajote. Está muy feo esto, mi herida, de verdad. Shit, bro. Lo voy a intentar hacer sin bici porque de verdad está muy tedioso hacerlo así. Lo menos que hay como escaliancitos. A ver, voy a intentar... Ay, hermano, es tu gameplay, tú tienes que comentarlo, eh. Estoy... Estoy soltando, ustedes están viendo. ¿Las armas? Ah, mira, ahí está el chuker. Pero es completamente un parkour súper complicado, eh. A ver, voy a intentar pasármela así. Tengo hipo, amigo, esto siento. A ver. Ahí está. Voy a intentar caer levemente aquí, pegado a la pared. Mira. No era necesario una bici, bro. Yo me morí cuando me aventé así. A ver. Si me muero ahorita después o... No, no es necesariamente con bici. ¿Veta no? No, hombre. De hecho, ni siquiera es con bici, ¿verdad? Exacto, ni siquiera es con bici. La bici nada más están de adorno. Literalmente nada más están de adorno. Te hacen dudar. Y ya me dieron C4, te voy a explotar, bro. No, la verdad no. Eso es un hombre bueno. Yo seguiré pasando. Ah, son como para que apuntemos aquí. O bueno, por si nos morimos, estar peleando allá abajo. Pero bueno. A ver, vamos aquí lentamente, suavemente apuntando con la C4. ¿Aquí qué? Tengo que saltar ahí. ¿Aquí qué rayos tengo que hacer, hermano? A ver, voy a saltar en esa rayita. Y me pongo mejor la cama. Voy a travésito de ti. Uf, bro. Ah, no, creo que esto es como... Uy, ya atrásito de ti. No sé, pero por acá... Imbécil. Voy en primer lugar, amigos. No, no es cierto. Yo iba a entrar adelante. Ya, no es el... Ok, acabo de agarrar algo que hace que la cámara se vea de la shit. Ay, te avientas como si hubiera una llena, hermano. A ver, voy a intentar pasarlo lo más rápido posible porque ya nada más quedan 15 minutos. A ver, es el término. Lo bonito de esto es que si te caes hasta abajo y sobrevives, te puedes subir por estos que son como escaloncitos. Aunque no son técnicamente escalones, ¿verdad? Pero parecido. Vamos, hermano. Oye, aquí fue donde te caíste, ¿verdad? Miren, ahí está mi amigo. Ay, Dios mío, otra vez me caí. ¿Dónde me caí? Sí, no. Más o menos. Algo así que tienes. Morí. Oye, no te quedes callado, hermano. Es que estoy muy concentrado. Y luego mi amigo... Quítate. Lo tiré. Lo siento, Cristian. Ah, no, no era Cristian. Era Emilio. Se llama Emilio, mi amigo. A ver, vamos a pasar por aquí. Vamos. No, no, no. Súbete, súbete. Imbécil, imbécil, imbécil. Y luego lo peor es que no te mueres. ¿Por qué no te mueres, bro? Ya se volvió a desconectar el mando. Ay, no, no, no. Es que tú te mueves un montón. Estoy aquí súper quietecito. Sí, yo en el anterior parkour no se me apagó ninguna vez. Y la tenía igual. Esto está muy... Toca pelotas. Que te caigas y sobrevivas. Prefiero moverme a sobrevivir. Emilio sigue yendo. Ah, no. Pensé que seguía yendo en bicicleta, mi amigo, pero no. ¡Suelta! Ok, vamos. Ahí va Joaquín Fénix. El yuker. Hasta sí es un game tag, el yuker. Se suicidó. Se acaba de matar en los contenedores estos. A ver, mucho cuidado porque aquí no sé por qué no pude saltar bien. Ah, me fui por un lado ahorita. Me voy a ir así apuntando pero rápido. Apuntando pero rápido. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí. ¿Sigues ahí? Sí. Sí, voy más adelante que tú. Ya sé. O sea, es que me caí. Ah, ok. Y ahorita me acabo de volver a subir. Ok, ok. A ver, yo ahí voy. ¡Suelta! Ok, vamos a subir estas plataformas. Ah, mira, ya te vi. Ahí fue donde yo me caí. Ahí mero me caí. Motherfucker shit, motherfucker shit, bro. Motherfucker shit. Es que te trollea porque puedes subirte como en todo. Exacto. Pero luego ya no. Por eso yo me voy a intentar ir por las orillitas. A ver, salto aquí en todo. Ahora me voy a agachar. Me voy a ir suavecito por aquí. Por lo azul. Me voy a ir por lo azul porque... Ay, hermano. Y caigo en la piscina. Al menos caí en la piscina, pero les digo, prefiero morirme a caer así. El yuker se fue. Ya nada más quedamos Cristiancillo y yo, así que no hay problema. Te voy a ganar, hermano. ¿Crees? Sí. ¿Qué hice? La aventé totalmente. Sí, vi. Al carajo. ¡Suelta! Ok. Voy a sacarla de esta porque siento que con esto no me muero. Uf, 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 uf. Va, ahí voy. Ok, ya caímos. Ahora voy lo más rápido que pueda. Ya nada más quedan 12 minutos. Llevamos 8 minutos intentando pasar de este pedacito. Nada más. Salta. Salta. Uf, uf, uf. Corre, 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 corre. Vean este salto, vean este salto. Uf, bro. Aquí para la miniatura, amigos, así. Psh, épico parkour de todo el mundo. Vean, vean todo lo que nos tenemos que pasar de ahí. Es a subirnos de ese cochecito y luego de ese cochecito para... ¿Dónde rayos es? Ah, es que hay muchas entradas para el parkour, ¿verdad? No sé. Ok, no, la neta no sé, amigos. Pero tenemos que llegar ahí arriba. Ok, entonces sí podemos, sí podemos. Vamos a ir aquí suavemente. Vamos a subirnos ya los banquitos. Ya no voy a intentar hacerlo rápido, sino con mucho cuidado. Uf, ¿qué acabo de decir? Y voy más rápido que una saligüeya. Una saligüeya ni siquiera más rápido. Quédate. En mi mundo las saligüeyas... ¿Cuándo me da el mundo? En mi mundo las saligüeyas... ¿Cuándo me da el mundo? Ojo con eso, hermano. ¡No! Ok, ya pasamos aquí a la parte del cochecito. Yo me voy a ir lento. Lento, pero seguro. Ya te vi. ¿Qué, hermano? Yo estoy aquí arriba. ¿Sabes qué te voy a hacer? No me voy a desventar una granada. No se va a desventar una granada. Si no, ya te hubieran matado desde hace rato. Ey, no, de verdad. No voy a desventar ni una mierda. ¿Sabías que si aventas eso? Se pueden destruir esas mierdas del parkour. ¿En serio? Sí, así que no voy a desventar ni una mierda. Si no, ya no vamos a pasar ni tú ni yo. ¿Estás llorando, amiga? No, no estoy llorando. Porque voy más adelante que tú. Están saliendo lágrimas. Uf, esto me cisco porque... Están al revés y se ve como un misil. Pero creo que va todo muy bien. Saltaré por aquí. Y aquí, ¿qué rayos? Esto es troll. No manches. ¿Tengo que caer en el correcto o qué rayos? Mira, acá se ve un contenedor. Así que me voy a pasar por acá. Y que sea lo que te quiera. Pintas. Ok, eso estuvo fácil. Miren, si no, no había nada de paso. Entonces, vamos a pasar suavemente por aquí. Saltamos. Uy, me asusté. Pensé que no había nada ahí. Ok, aquí. Salta aquí, hermano. Es que me asusto porque se ve todo invisible, ¿saben? Aquí creo que hay un salto porque aquí se ve como la esquina. Salta. Ok, perfecto. Me lleva el ano, no puede ser. A la rampa. Genial. Las flechitas me guiarán. Ah, yo dije, ya llegué a las armas. Pero no, a ver. Tengo que venir para acá. Ah, caray. Me dicen que venga para acá. Y luego para allá. Pero no entiendo. A ver, si me voy derecho, ¿a qué? Uf, que siento que me van a atrolear la vida, pero no. ¿Aquí qué? Ahí está el final. Ya me lo voy a pasar. Electricidad. No, ya ganaste. Pero es electricidad, hermano. Hasta que no toque un arma, yo no gano. En primera persona, porque en primera persona vean cómo se para del ladito el personaje. Voy a ir suavecito. Suave, suave, suavecito. Lo que podría hacer es también dar un salto hacia allá. Nada, está bien. Yo voy a hacerlo lento. Pero seguro. Lento, pero seguro. Lento, pero segurito. Ya. Y Bansillo se acaba de pasar el parkour en 12 minutos. ¿Me lo pasé? 12 minutos según yo. Ya estoy agarrando aquí yo todas las armas para empezar a reventar a Cristiancillo. Cristiancillo, ¿dónde estás, Cristiancillo? No se va, bro. Yo te dejé ganar. O sea, ¿todavía me quieres reventar? No, es que si hubieras sido un poco más rápido, tú me hubieras reventado a mí. Pero mira, yo llegué primero que tú. Oye. Me maté, me maté por ti. Se veía muy complicado, pero a la vez estaba muy, muy, muy fácil, la verdad. Pero bueno, ya tenemos aquí nuestras armas. Ya somos el ganador. Somos todos unos gangsters. Voy a aventarme a la piscina. Una, dos, tres. Genial. Caímos en la piscina. Entonces ya hemos pasado el parkour. Cristiancillo no lo pasó. Mi amigo se fue de la partida. Pero bueno, hasta aquí termina este bonito parkour. La verdad es que se veía muy complicado, ya les dije eso, pero bla, bla, bla. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Y denle like al video, compártanlo. Y esperemos que les hayan entretenido un poco. Cristiancillo, algo que tengas que agregar al final de este parkour. Siganme en Instagram. Aquí les va a aparecer. Bueno, la neta no les va a aparecer aquí. Va a estar en la descripción. Así que nos vemos en el siguiente gameplay. El cual toca en mi pantalla. Nos vemos. Ya casi se graba Minecraft. Así que ahí nos vemos. Adiós, amigos. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!